Bueno, en esta oportunidad estamos muy emocionadas y trabajando a full para lo que va a ser el torneo clasificatorio para la tercera edición de la Copa Gildo Infrán, que se va a llevar a cabo en Pozo del Tigre y está en Islado del Campo. Así que estamos organizando, planeando y poniendo todos los puntos sobre la mesa para lo que va a ser este super torneo en la ciudad de Formosa, en donde vamos a tener varios equipos de diferentes barrios participando para lograr un lugar en ese provincial que la verdad que nos acostumbra a que las chicas se luzcan, a que las chicas muestren su desarrollo grupal, individual y deportivo en estos torneos. Así que lo importante que va a tener esta edición en el ámbito local es que vamos a tener en principio seis cupos para poder representar a la ciudad de Formosa en este provincial. Y la verdad que estamos súper orgullosas por eso y vamos a seguir trabajando en todos los puntos, ya sea de la ciudad como de la provincia de Formosa, para que el fútbol femenino siga creciendo y ya no sea solamente un hobby, sino que también apuntar, acompañar y promover este deporte para que las chicas en un futuro también lo vean como un objetivo profesional que ya tenemos varias formoseñas en diferentes clubes de la Argentina pudiendo llevar a cabo este deporte a nivel profesional. Bueno, recién nos decían que son 32 los equipos, ¿dónde se va a jugar este torneo clasificatorio? ¿Cómo va a ser el torneo? ¿Cómo tienen pensado realizarlo? Se va a jugar en cuatro canchas en forma simultánea, la apertura se va a dar el día sábado en la cancha de Villa del Rosario, Defensores del Rosario, y se van a jugar en la cancha primero de mayo, en la de Fontana, en la de Defensores del Rosario, y estamos viendo una del circuito 5 para poder agrupar los equipos del lugar. ¿Cómo ven este torneo? ¿Cómo ven a las chicas? ¿Hay expectativas para llegar al provincial? La verdad que sí, siempre es como que están a la expectativa esperando esta ya la tercera edición, entonces como que la primera fue sorpresiva, les gustó, nos divertimos, la pasamos muy bien, pero sobre todo también pudimos empezar a ver lo que es el fútbol femenino a lo largo y a lo ancho de la provincia de Formosa, ¿no? La oportunidad que nos da el gobernador, de la mano del vicegobernador también, y pudiendo disfrutar todo esto, entonces la segunda edición fue muy esperada y la tercera, que es esta que se va a disputar ahora, la verdad que ya estaban preguntando las chicas, así que contentas de tener 6 plazas para poder convocarlas y que se eliminen para ir a esto. Vamos a tener una apertura ese día de sábado a las 20 horas en la cancha de Villa del Rosario, nos van a estar acompañando las autoridades provinciales, en conjunto con el vicegobernador también, esperemos contar con su presencia. Luego vamos a continuar con la jornada el día domingo también, mañana y tarde, ya que son un cupo de 32 equipos los que van a estar participando de toda la ciudad de Formosa. En total se va a jugar un total de 57 partidos durante la jornada de sábado y domingo, este fin de semana. Justamente la copa se llama 8 de abril, en conmemoración a lo que es el aniversario de Formosa, así que, como dijeron mis compañeras, es ya una previa, una eliminatoria que se va a hacer. Los 6 mejores equipos de los 32 van a pasar a clasificar para lo que va a ser el torneo provincial Copa Gilding-Frame.